Este cuadro, miren, este cuadro está muy viejo o desgastado, miren, y vamos a ver cómo lo arreglamos. Para empezar hay que quitarle todo esto, estos como grapitas, para quitarle todo lo que tiene adentro que es el cartón. Y, vamos a tratar de arreglarlo. Este no sé cómo lo vamos a hacer, este no quisiera tentarlo, no sé, vamos a ver qué podemos hacer aquí. A lo mejor lo podemos pintar. Y, este es el vidrio. También le vamos a quitar el vidrio para poder lijar lo que es el frame o cuadro este. Ya lo quitamos, miren, lo vamos a lavar bien. Y este lo vamos a lijar bien, bien lijado, para pasar a pintarlo. Me encanta el estilo viejo. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver cómo nos queda. Ya lo lijamos, miren, yo creo que es todo lo que lo vamos a lijar. Y, vamos a pasar a pintarlo de blanco. Y, después le damos el estilo viejo ya que se seque. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.